Debe ser que yo lo vivo hoy también eh, no me acuerdo de quién venía Acapar es un personaje que no quiero, si no me lo acuerdo es un personaje que no quiero Aún no le presté atención Me acabo de hacer un golpe tremendo eso Me mando muchas pelotudeces en el grupo, bro Me acabo de hacer un golpe tremendo, el pase La ruedita epiquísimamente linda